Taller de Artes Visuales, otra enseñanza impartida que innova la educación y aprendizaje en niños y jóvenes de todo el territorio. Esta enseñanza que estamos impartiendo en la Casa de la Cultura es llevar a los jóvenes como actividades diferentes y lúdicas, en donde ellos puedan tener en sus tiempos libres oportunidades de aprender diferentes técnicas, tanto en pintura, en dibujo y en manualidad. Estos talleres han tenido gran acogida, tanto en zona urbana, donde se están trabajando con niños de 8 años en adelante, como también en la zona rural, donde los estudiantes se vinculan de manera participativa con la propuesta y los proyectos artísticos. Estamos trabajando en la vereda La San José, con niños de tercero, cuarto y quinto, y estamos trabajando en la vereda de La Onda, con los niños de séptimo, octavo y noveno de postprimaria. Hoy nos tocó hacer un muñequito de papel, hay que pintarlo y armarlo. Yo no soy muy buena para recortar, pero uno se pone a recortar eso y uno aprende a hacer más derecho, a pintar mejor y todas esas cosas así. Una oportunidad es lo que se encuentra en estos espacios, porque como toda manifestación del arte, permite descubrir talentos que muchos de los participantes no sabían que poseían y podían explotar. ¿Qué les permite descubrir sus habilidades o afianzarlas? Porque hay algunos que no sabían que pintaban bien o que dibujaban bien o que eran muy buenos para las manualidades. Hay muchos de ellos que se sorprenden y dicen, ay, profe, es que yo no sabía que podía hacer eso, o tienen muchas ganas de aprender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!